En el cantón Tena existen dos plantas de tratamiento, una ubicada en el sector de Palandacocha y la otra en el barrio Tereré, infraestructuras que actualmente se encuentran funcionando por debajo del 40%, según lo indicó la técnica de la municipalidad, quien adicionalmente resaltó que esto se debe a la falta de mantenimiento. Cada planta cuenta con dos líneas de tratamiento, las mismas que una de cada línea en cada planta estaban ya deshabilitadas, ya no estaban tratando, por ende estas plantas no estaban funcionando a su 100%. En el transcurso de estos años se ha tratado de sobrellevar y de mantener, tratando la parte de, con una sola línea, pero las mismas han ido decayendo, entonces estas tienen, por el momento están, no están funcionando al 100%, están solo tratando un 40% de las aguas residuales que ingresan en la planta en Palandacocha y en el Tereré estamos con un 30%. Esta realidad preocupa mucho a varios ciudadanos debido a que no se realiza el proceso de tratamiento de los desechos, por lo que se eliminan directamente a los afluentes, generando contaminación. A pesar de aquello, la municipalidad trabaja en el proceso de financiamiento para habilitar al 100% las plantas de tratamiento. Justamente iniciamos el trámite el año anterior, gracias a la gestión del señor alcalde, se realizó y se buscó el financiamiento con el Banco de Desarrollo. Estábamos en el trámite, pero justo nos cayó el tema de la pandemia, entonces esto hizo que se retrasaran un poco los tiempos, pero ya se retomó en medida que retomamos los trabajos aquí en la institución. Y el proyecto ahorita está ya en proceso de adjudicación, es un proyecto aproximadamente de 634.422 dólares con 73 centavos, que se está ya, ya tenemos ya un oferente que está ya cerca de lo que es el tema de la elaboración de un contrato, para poder enviar este trámite a lo que es el Banco de Desarrollo y así poder tener los recursos para ya iniciar con los trabajos de la repotenciación. La pandemia retrasó el proceso contractual. Esperan en los próximos días cumplir con el procedimiento necesario para poder iniciar los trabajos correspondientes que pongan operativas las dos plantas que existen en la ciudad. María José Baca, Noticias al Día.